¡Está vivo! ¡Maldita sea! ¿Dónde está? ¡Más rápido, chicos! ¡Seguid buscando! ¿Veis verlo? ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Es extraño. Pueden comunicarse con el ratón, pero no pueden controlarlo. El experimento es un fracaso. ¿Tenemos al sujeto listo para la prueba energética? Sí, está listo. Solo falta inyectar el suelo. ¡Ayuda! ¡Arriba! 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 ¿Cuánto indica el medidorado? 20.000 voltios y sigues tuyendo 30.000, 40.000 ¡Eso es demasiado!